En el marco del ciclo Maipú en concierto, el sábado por la noche se presentó a las instalaciones del Teatro de la Sociedad Italiana el Grupo Vocal e Instrumental Sant'Aires, creado en el año 1983. En el marco del ciclo Maipú en concierto, el sábado por la noche se presentó a las instalaciones del Teatro de la Sociedad Italiana en el marco del ciclo Maipú en concierto, el sábado por la noche se presentó a las instalaciones del Teatro de la Sociedad Italiana En el marco del ciclo Maipú en concierto, el sábado por la noche se presentó a las instalaciones del Teatro de la Sociedad Italiana En el marco del ciclo Maipú en concierto, el sábado por la noche se presentó a las instalaciones del Teatro de la Sociedad Italiana En el marco del ciclo Maipú en concierto, el sábado por la noche se presentó a las instalaciones del Teatro de la Sociedad Italiana En el marco del ciclo Maipú en concierto, el sábado por la noche se presentó a las instalaciones del Teatro de la Sociedad Italiana En el marco del ciclo Maipú en concierto, el sábado por la noche se presentó a las instalaciones del Teatro de la Sociedad Italiana En el marco del ciclo Maipú en concierto, el sábado por la noche se presentó a las instalaciones del Teatro de la Sociedad Italiana En el marco del ciclo Maipú en concierto, el sábado por la noche se presentó a las instalaciones del Teatro de la Sociedad Italiana Noche con luna, mañana con sol, canta, canta corazón Oh, es una palabra una palabra muy graciosa, la palabra muy graciosa, el sábado por la noche se presentó a las instalaciones del Teatro de la Sociedad Italiana El rastro de una esperanza Palmejores a mi soledad Noche con luna para el amor, sol Cada unido signo de nieve, con un mar en el califarón Cada que hay una aventura, cada que si no volvés Una esperanza, un revuelto, los dos de malo y bien Oñas de crueldes al ojo, vestido en blanco papel Banda por hierros dormientes, en estos sueños de ayer Un binero de la paz, un bar de su roguer De la chave, la perdida en nación Oh, 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 oh ¡Viva laiste al de la Piquilla que todo se entregó! Hasta llevarse su arma, votar al reanimario Cada relato a su hermano, brinda su cicatriz y cada entero de un alma, cantarse bajo su raíz.